y muy buena gente acá naruto love 999 en un nuevo gameplay de minecraft hasta derrotar al dragón y bueno gente seguimos con esta serie en la que en el último gameplay estuvimos empezando empezamos la construcción ven ahí está estamos acá de noche así que voy a intentar hacerlo rápido y como ya saben empecé a hacer toda la base todo eso y terminé decidiendo hacerla con esta madera de verdura así que consiguió un poco jugando un rato sin grabar lo único que se fue ven conseguir conseguir está este tipo de madera y vamos a ir talando igual gente acuérdense de que esta serie de minecraft realmente web micrófono de los juegos que más me gusta que me encanta y como comenté los otros gameplay después de esta serie minecraft pues para ver nuevas series variadas todo eso como the walking dead que no sé si comenté de que después de the walking dead quiero subir no the walking dead no que después de the wolf among us quiero subir the walking dead y y que puede que esta serie después de esta serie de minecraft quiero subir una otra serie minecraft pero esa vez con mod así que esperen vamos a dormir acá y voy de que después de esta serie minecraft quiero subir otra más de minecraft pero con mod por eso eso es lo que pensé en el canal y web es lo que quiero hacer este en este gameplay es continuar nuestra casa y ahí está todo eso y por todo que tener mucho cuidado porque hay tres de esas ovejas así que vamos a hacer un salto de fe ojalá la calle para cambiar y salto de fe y perfecto que hemos saca y otra cosa que no me di cuenta que quería seguir la casa pero otra cosa es que necesito comida porque porque me estoy quedando básicamente sin nada miren acá tengo poco en que a ven ahí está ahí hay un un hongo que llegó a ser feliz a ver es que lo necesito realmente me vine a este lugar pensando que va a ser bueno pero estoy quedando sin comida me estoy quedando obviamente sin recursos sin recursos sin nada así que vamos a picar esto si llegamos realmente no disculpe gente no no me gusta perder el tiempo pero pero bueno tengo comido entiendenme a ver ven perfecto acá tenemos sopa estamos comiendo pura sopa puro líquido porque estamos a dieta vamos a instalar esto y web que discúlpenme si si veces que se me escucha medio mal es que este micro como dije la última vez no es un súper micro pero probablemente acuérdense de que si bien el vídeo de plugin que recomiendo bastante que lo vean porque explique todo básicamente todo sobre el canal lo explique el vídeo de plugin y que y que estuve explicando esto lo de que porque porque hace mucho que no subía vídeos porque porque todo y otra cosa que me olvide de comentar el gameplay playing y que también lo voy a explicar en este minecraft es que por qué porque como que hago los vídeos tan largos y me gusta solo un vídeo largo porque aparte de ganar mucho tiempo imagínense que la gente que hace vídeos cortos le gusta y yo digo pues entonces si hacen vídeos cortos y les gusta tanto voy a hacer el mismo vídeo voy a intentar que quede bien y también lo voy a hacer más largo así la diversión se duplica hay mucha gente que piensa que los vídeos cortos son mejores pero bueno en mi canal yo me dedico básicamente a hacer vídeos muy largos más de 20 minutos casi seguro que hago todos los vídeos y aparte de grabar el temporizador solo cuando me acuerdo pongo el temporizador y ahora no lo puse así que no sé cuando valorar los vídeos y es por eso hay perfecto ya estamos llenos de comida así que vamos a terminar de talar esa zeta y dirá que vayamos a ir con la construcción a ver acuérdense que me hice una mesa de crafteo ahí así que no vamos a tener que ir volviendo yendo volviendo a casa vamos a conseguir esto para hacer más comida acá y voy ya me parece que después de esto ya listo vamos ahora vamos a seguir a la la casa vamos a seguir a la casa a ver no ni siquiera sé por qué le pegué esa oveja a ver acuérdense de que como no yo quería dos meses de crafteo pero bueno a ver otra cosa que quería hacer es miren miren lo que se me ocurrió van a ver mira va a ser hermoso esto y acá perfecto miren esto primero en hacer con una super entrada acá para allá pero ahora me di cuenta de que puede ser bastante no beneficioso no tengo que ver por dónde es vamos a la de 4 porque somos pro a ver sólo de 4 y vamos a ir rellenando esto realmente va a quedar hermoso me encanta me encanta hacer casa en minecraft sólo que es que el problema es que mientras las voy construyendo como quedan así como qué onda a ver acá y cada vez voy a ir necesitando más no sé dónde voy a sacar tanta madera me gasté casi todos los stacks de madera haciendo esto a ver y después de esto iría sí creo que me va a quedar a ver vamos a ir replantando porque estamos necesitamos madera y allá tengo en mi casa tengo polvo de hueso uy disculpen si no se escuchaba está muy lejos del micro ayer en mi casa tengo polvo de hueso así que en cualquier momento vamos a venir y vamos a hacer usar el polvo de hueso a ver acá madera perfecto a ver voy a estar más tablón de madera que esto disculpen que no hablo voy en realidad me gusta mucho construir porque es como como tener otra zona es como imagínense de que no me gusta saltar la parte de construcción que hay mucha gente que lo hace eso lo sé de que no me gusta saltar la parte de construcción pero probablemente es divertido ver cómo la gente construye sé que no es divertido pero hay gente hay alguna algún tipo de gente que le gusta ver la construcción minecraft y web por eso lo sigo haciendo sino de una la salte haría que otra cosa que me gusta hacer tener secciones o algo porque y mucho más lo juego online porque la gente después te empieza a decidir o increíble o sea vos vos saltean las partidas esto ya lo expliqué en otro gameplay o saltea la partida y sólo subí la buena la gente va a pensar que soy un pro pero en realidad lo único que está haciendo es fingir que salen 20 partidas más algunas de salen perfecta y cualquiera ahora estamos por tener estos escalones no hay perfecto y acá diría que perfecto quedó hermoso quedó perfecto a ver ahora desde ahora no le quiero cambiar el piso pero probablemente queda perfecto me encanta y otra cosa que comenté en los vídeos de plugin que es la fluidez de mi comentario de cómo comento los vídeos y que como yo le dije yo siempre intento hacer que el comentario quede fluido pero hay muchos juegos que no puedo hacerlo estoy moviéndome para nada haciendo nada a ver tengo que estar acá a ver tengo que tengo que levantar esto disculpenme que me quedo callado que son lo único que estamos haciendo de explicar explicar con esta cosa de piedra a ver espérame un momento solo un momento solo un momento a ver es que fui a cerrar la puerta acá fui a cerrar la puerta porque realmente queda como que después se escuchan cosas raras allá afuera ay ay no no me quedo simétrico tengo que correrle un bloque más para allá ah esto lo voy a hacer más fuera de cámara nada acá fuera de cámara lo voy a hacer ahora al diablo a ver si lo voy a hacer ahora voy a necesitar otra otra como se llama esto hacha si voy a necesitar otra hacha a ver a ver voy a ir a ver no tengo madera es que yo soy increíble a ver a ver vamos a hacer así no es que dios mío estoy súper desconcentrado ahora es que realmente me frustré mucho esto de que quedó mal a ver va a quedar completamente igual que es tranquilos pero pero un bloque más para allá a ver ni 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 y we gente realmente como ya les dije en los videos de plugin ya dije que recomiendo ver los videos de plugin siempre que suba uno porque no no lo suelo subir pero comento todas las novedades del canal todas las cosas que van a venir y si realmente siguen el canal la gente que lo sigue si no no y los que realmente siguen el canal recomiendo que lo vean porque es básicamente donde donde yo voy comento todo hago hago bueno en realidad la partida no la partida de plugin nunca me sale bien mientras grabo pero pero si a plugin como ya dije si vieron algún video solo lo uso para comentar las cosas sobre el canal hago imagínense pasan tres semanas en el canal cuatro y digo voy a hacer un gameplay de plugin para ir comentando las cosas que me pasan las cosas del canal las novedades que van a venir las cosas que voy a hacer todo eso y ahí decido hacer un gameplay de plugin por eso solo lo uso para comentar así que quédense tranquilo ustedes presten más atención al comentario que al juego porque en plugin no lo importante para mi bueno en realidad para mi no la forma que yo grabo si alguien juega plugin casi como para sacarse de unas partidas bueno es el tipo de youtuber que sube pero yo solo uso plugin que un juego bastante tranquilo para un gallo para para comentar básicamente todo a ver terminemos de talar esto y ahora lo vamos a tener que hacer un bloque más para acá esto está acá esto sería el último si tendría que hacer acá así queda perfecto lo voy a marcar de acá lo empezamos acá perfecto vamos a ir construyendo así quedará si acá queda bien me parece a ver 1,2,3 no queda mal acá jodme que va a tener que ser acá a ver yo lo pienso hacer acá a ver voy a tener que poner un bloque acá a ver ay es que dios mío señor ahí en el penúltimo de este a ver disculpe gente estoy haciendo mediciones tengo que ser arquitecto yo a ver a ver acá miren acá está esto entonces sería 1,2,3 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,7,7 acá tendría que ser entonces va a tener que ser acá pero si es que donde lo hice y quedó mal y si lo hago acá es 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,8 ah entonces lo voy a tener que hacer solo de 2 imagínese de que me lo hago acá 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ¡AH! pues ya fui al diablo no me voy a centrar en eso me voy a centrar en la construcción después voy a ver todas estas cosas después cuando termine de grabar a ver o no me lo hago así sin escalones pero realmente quedan súper bien a ver ¡NO! me olvidé de que no tenía comida a ver estamos en esto por lo menos quiero correr oh ya se hizo de noche vamos a tener que volver a casa rápido si no queremos que nos maten a ver yo diría que ahora no vayamos a la minería porque yo dije que iría a hacer construcción pero realmente uy está lleno de zombies ¿en qué estoy? en difícil ¿por qué estoy en difícil? normal perfecto ¿quién lo puso en difícil? a ver ¡fuera, muera, 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 fuera! ¡AH! ¡NO! ¡AH! ay no no, creeper, 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 creeper a ver rápido tenemos que ir rápido vamos a dormir a casita a ver uuuh parkour parkour vamos a ir rápido a ver ¡NO! ay, perfecto acá hicimos acá disculpen que no hablo es que realmente cuando encuentro un creeper pongo porque los bombes no se atacan entre ellos digo yo porque tienen que atacarme todo a mí a ver venimos para acá y acá perfecto mi casa acá está tengo que cambiar esa entorcha entramos acá y dormimos perfecto acá está nuestra casa de modo de cueva que fue su ruido yo como tú no sé si alguien lo escuchó pero a ver vamos a quedarnos cocinando esto que realmente perfecto bueno a ver para que se cocine niña 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 uy que no sabía que tenía esto es cierto acá y acá tenemos todo perfecto acá estamos llenos de comida y me queda medio corazón no lo había notado ah ah perfecto como esto como para rombo esto y bueno el resto lo mejor cocinándose ya tenemos cual comente todo lo que quiero y ahora vamos a intentar básicamente ir de mina tengo que encontrar una cueva me gusta encontrar cual natural no me gusta hacer cueva a ahí perfecto vamos a buscar una cuevita no no me quiero perder mi casa mejor nos quedamos acá no hacemos alguna cueva porque allá como que hay montañas y las montañas siempre suele haber siempre suele haber como cuevas ahí temblada así que voy a intentar ir pero tengo que haber equipado una cueva no puede ir así a ver además se rompe la espada a ver yo diría que vayamos yendo por allá que miren por allá hay cosas muy altas y diría que que sí que por allá puede haber algún algún tipo de cueva a ver vamos a ir por acá pero mío porque estoy escuchando esos ruidos de cuchillo que sea algo así que pasa acá micro se volvió raro no sé si la gente está escuchando su ruido probablemente se escucha muy fuerte a ver probablemente se escucha muy fuerte a ver a ver por acá uy la puerta se abre realmente la puerta que tengo acá como que se abre por cualquier cosa pero dios mío donde está mi casa este gameplay está saliendo malísimo bueno no me importa yo me voy de mina así ahí hay otra cosa que tengo que hacer es que me estoy quedando sin carbón así que voy a ir a buscar carbón ahí hay carbón va no me importa el diablo con el carbón tengo madera a ver acá y perfecto ahora mi casa tengo que saber dónde está mi casa que pongo antorcha en todo lado para acá pongo antorcha en todo lado y después no sé dónde está mi casa parece que esto cosa es es rarísimo realmente no encuentro mi casa realmente la serie de minecraft estoy como muy tildado por no pero dónde está acá está es una lotería encontrar esto a ver otra cosa que necesito hacer es un cofre necesito cofre ya acá perfecto agarramos esto acá y cofre perfecto y vamos a guardar toda esta cosa que no necesitamos bueno si necesitamos a veces pero a ver esto lo sacamos vamos a dejar esto 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 y esto uy perfecto acá tenemos un hueso que podemos usar para uy ¿sabes lo que quiero hacer ahora? pueden empezar los cultivos eso, eso, eso vamos a empezar va vamos a empezar a hacer cool los cultivos a ver primero necesito una asada acá y vamos a ver no piedra ya fue uy ¿qué hice? ahí perfecto tenemos una asada ahí conseguimos el logro me encanta conseguir los logros así que vamos a ¡uh! vamos acá a ver podría hacerlo directamente así como una granja por acá pero acá es donde desvío el río así que acá como que tengo más oportunidad vamos a sacar esto acá esto va a enfrentar perigo a ver a ver yo sé va a quedar hermoso esto lo que digo me dicen el jardín y lo van a decir puedo desviar el río puedo crecer que un cauce venga por acá por el río porque hay unos cultivos hermosos ahí perfecto que el cauce venga por acá por el río ahí ¡ah! por ahí acá que el cauce venga por el río que esta parte llene este otro brazo sí y acá puedo hacer como seguir con el niño básicamente y acá puedo hacer como un camino hermoso miren de acá tengo la vista de los cultivos y todo hermoso me estoy quedando a ver y puedo tener diferentes secciones puedo poner papá calabaza wow a ver lo primero que yo diría que tengo que plantar es trigo allá en mi casa tengo semillas pero realmente voy a poner semillas voy a decir dale mira podemos poner semillas a ver quiero trigo ese es el nombre del trigo los niños del maíz esa película es hermosa antes de ver a ver no se las comían todos los niños del maíz es de terror pero pero voy a la gente que le guste el terror le va a gustar está bastante bueno a ver un cerdito vení cerdito voy a matar perfecto y aparte no se si nos dan experiencia nunca supe si matar animales en Minecraft nos dan experiencia pero tengo que investigar a ver y acá como que tengo el polvo de hueso acá verá pip 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 A ver, voy a intentar Ahí, perfecto Ya tenemos trigo Ya tenemos acá nuestro cultivo Y tenemos trigo para hacer Pam, ¿dónde está el trigo? Acá Oh, perfecto, ya avanzamos Ya con tener cultivo Ya estuvimos avanzando bastante A ver, vamos a hacer también el piso ahora Esto me voy a necesitar en todo lo que sería Manufactura, construcción, todas esas cosas Para el que no sepa que es manufactura A ver Sería lindo hacerlo de algo Sería lindo hacer como El suelo de otro color Puedo hacerlo de Eso, lo voy a hacer de madera de sabana Allá, que tengo una sabanita Cerca A ver, por allá Uy, otra cosa que también necesito es Voy a llamar esto cubos, necesito cubetas Para Bueno, para los cultivos, para principalmente Todo eso, perfecto, madera de sabana No me llama mucho la atención La madera de sabana para construir Pero realmente Tiene que admitir que es Hermosa Miren con lo que queda A ver Venimos por acá Y talamos A ver No sé cuánto va a ser para Para el ¿Cómo se llama esto? Para el piso Pero Pero bueno Voy a intentar a ver si Si queda Y si no queda Este va a ser el último árbol Y si no queda Disculpen que no hablo Es que no Que hay veces que el micro se me escucha mal Como ya saben Que el micro hay veces que se escucha mal Este micro nuevo que es de escritorio No No puedo estar pendiente del tiempo del micro También me centro a comentar Pero Pero voy a cerrar mi A ver Voy a agarrar un poco de flores Porque ¿Quién dice que no pongo flores después? Que no pongo en mi jardinería flores Acá Y acá Listo Perfecto A ver Y ahora vamos a ir a hacer el piso Quiero ver cómo queda Y si no queda bien Bueno Después lo saco Uy Miren cómo gastamos nuestra hacha Creamos una nube Me parece que Antes de empezar El día igual Así que va A ver Vamos a picar esto ¡Ey! ¿Por qué esto no está puesto? Yo lo puse Pues no importa Acá Perfecto Y vamos a empezar Y Ahí Perfecto Vamos a seguir Talán Voy picando Voy Escarbando Sí Excavando A ver Vamos a ir por acá Es que no me va a quedar Hermoso Esta casa Va a quedar increíble Y después voy a ir a matar El dragón El dragón va a sentir Lo que es tener una buena casa Ah Voy a ir con mi casa A matar al dragón A ver Esto de los escalones Al final terminó para el ojete Lo voy a intentar sacar Disculpen Es que normalmente no Ya dije No me gusta decir cosas obscenas Ni insultos Ni groserías Ni nada Durante estoy grabando Pero a veces se me escapan cosas Tengo que decirlo A ver Hacemos esto acá Perfecto Ahí listo Ahora ponemos esto acá Ahí perfecto Y listo Y voy gente Acá Como que tenemos ya Hecho Ya vamos a tener Voy a terminar el suelo Y ahí voy a terminar El gameplay de hoy O voy a dormir Si me alcanza Pero el suelo Lo voy a terminar En este gameplay Va A ver Ponemos esto acá Y vamos a hacer Una Pala No tengo madera Buah Vamos a hacer de esto Que ya ni usamos A ver Acá Y pala Voy a hacer dos Por si acaso Ah Acá Perfecto Acá tenemos dos palas Vamos a ir Escarbando Escarbando Escavando No tiene que ser Que me trago Con algunas palabras Como con mi Mi nombre Si en el ultimo gameplay De Plaga Inky Y en el de Perpetlis También me Me trabo con mi nombre Me trabo Diciendo ahí Muy Me trabo así A ver Voy a hacer esto acá Uy Apenas hagan 8 Voy a ir Cagando Porque A ver Espere Pues Que deseo Que Que voy a ir cagando Porque si llega Venir un creeper Me arruina mi obra de arte Y lo voy a matar Voy a matar Y voy a cortar la serie Como dice Uy Otra cosa Es que En la serie De Game Deep Ticum Muchísima gente Me dijo Ah pero Mira esta la serie Es horrible No no podes Pero la gente Se ve que no ve Otro gameplay Solo ve el Game Deep Ticum De que De que terminé Game Deep Ticum No me acuerdo muy bien Que gameplay Lo comenté Pero lo comenté En algún momento Fue que Empecé a grabar Grabé un video De 4 minutos Y después me decía Que quedé en bancarrota Y que Y que no podía seguir la serie Que podía reiniciarlo Pero que Pero básicamente Perdía todo Empezaba todo El nivel 1 Y realmente No quise Dije Por lo menos Que la serie Se queda hasta acá Explico por qué Se termina la serie Listo A ver Ahí está mi casa Pero hay gente Que no lo entendió Pero lo vuelvo a explicar En eso Que Me grabé un video Me pensé que Llegaron 4 minutos Y me dijo Que Que mi persa Había quedado en bancarrota Eso nomás A ver Vamos a ir por acá Vamos a Excavar con la Ay Eso Cavar No Excavar Cavar A ver Vamos rompiendo La semilla El diablo Semilla Digo Digo semilla Por lo de Por el mundo Por el tipo de mundo Yo cuando empecé esta serie Otra cosa que quiero comentar Yo cuando empecé esta serie No elegí una semilla Agarré Me creó un mundo al azar Y listo Empecé la serie Así que la gente que diga Ah Si tienes semilla No No puse la semilla Realmente no me gusta Porque Básicamente Cuando te ponen una semilla Ya tenés todo Y no A mi me gusta Como más al azar Que la semilla Que me toque cualquiera Si es buena Es buena Si es mala Es mala Realmente No me gusta elegir semilla No me gusta Poderme buscar semilla Ven Ahí yo quedé muriendo ShotKey me parece que es llamado ¿No? Si me parece que si A ver Vamos por acá Bajamos No quiero matar Yo Uuuu Al agua Y a ver como está Uy si ya floreció uno Pues floreció entre comillas No se si floreció Pero Uy si Ahí ve Perfecto Acá tenemos Hueso Y con el hueso Voy a hacer Polvo Acá para Para el cultivo A ver Y después necesito más Otra de estas cosas Como llaman Eh Ahí Listo Perfecto Que 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 venía a reunir A mi cultivo Se lo van a comer A la oveja Tengo el presentimiento A ver Bueno dejamos así Después crece ese cultivo Y lo empezamos a ver A ver Vamos a buscar acá La semilla Una sola Ah Acá tenía Soy idiota A ver Acá Perfecto Y vamos a terminar el piso Vamos a ir a buscar la La madera que nos falta La madera es sabana Y vamos a terminar el piso Vamos a venir acá Vamos al cultivo Y vamos a terminar el gameplay El gameplay Realmente me A veces como que hablo Como idiota Que hasta yo me Me mato de la risa Pero wey Que es mi forma de hablar Que quieren Tampoco es otra cosa A ver Vamos a ir por acá Uy disculpen que no hablo Es que Por el micro A ver Ahí perfecto Ahora tenemos que conseguir Bastante más Yo pensé que iba a ser muy poco Bastante más Necesitamos conseguir Y Vamos a agarrar El micro El micro Vamos a agarrar la madera Y vamos a tener el gameplay A ver Estamos talando Como que queda súper Me gustaría que haya Me gustaría que haya Una madera gris Así como Como la sabana Como el coso de la sabana Pero si Me dijeron que hay un mod Para ponerla Hay como un tipo De madera gris Realmente voy a Esta serie sin mod Dije que iba a ser sin mod Que la próxima serie Caga iba a ser con mod Y eso A ver Vamos a hacerlo hasta que Se me rompa el hacha Porque necesitamos bastante O si no lo vamos a dejar Ahí nomás A ver Voy a pegarle esto Uy Me quedé sin hacha No importa Vamos a terminar De estar a este árbol Ya fue Ya terminamos acá Serían 18 64 Con algo Si 18 64 Con 8 O sea Es que soy el maestro De las matemáticas Me hicieron a mi Lo vemos Ahí perfecto Y ahora tenemos que ir allá Uy caña de azúcar Uy Normalmente también Las cañas de azúcar Nos sirven para después Con la mesa de pociones Con Con la mesa de encantamiento También todo eso A ver Llegamos a nuestra casita Uy pensé que era un Un enderman Ahora que se me mataron Casi todos los monstruos En esta serie Bueno El único monstruo que mató Fue un creeper En esta serie Pero Pero siempre Los enderman Siempre me jodieron Mientras no grababa Bueno Mientras no grababa Mientras jugaba minecraft Yo no solo jugaba minecraft Mientras clavo Tengo mis otros mundos Pero Bueno Minecraft Este es un Cosa en el que hago serie Nomás Y yo siempre Suebo jugar con mods Pero bueno A ver Tenemos Acá ponemos La madera Ponemos abajo De la mesa de crafteo Ya fue Sacámoslo Ese crafteo Va No importa Vamos a tardar bastante A ver Acá Terminamos Uy Pero que Dios mío Siempre cambiar A ver Para Vos que letra sos El 8 Vos que letra sos El 2 Voy a escuchar un zombie morirse A ver Letra el 8 Que soy tonto realmente A ver Acá Perfecto Puedo llenar esto de madera Y Dejámoslo Uy Este video va a durar bastante No estoy No estoy contándolo Pero realmente Bueno No tengo temporizador Lo expliqué al principio El video Que no estoy usando El temporizador Ahora Solo cuando me acuerdo Lo uso Pero Pero bueno Siempre tengo que hacer Los gameplays largos Acá Perfecto Ahora se nos está Por terminar la madera No vamos a terminar Vamos a terminar La madera Vamos a terminar La madera La duna Ay Como ya les dije Hablo como pelotón Como idiota No a la grosería No a los insultos A ver Acá Ahí Perfecto Perfecto Ahora Sacamos esto Con la espada No Y sacamos esto Agarramos Metemos el 8 de madera 17 Ya Ya tengo Ya nos queda más Es 17 por 17 En nuestra casa Así que Ahí Perfecto Nos estamos llenando De tierra Espero Cuando necesitamos Al botear A ver Acá Perfecto Pero no sé Cuánto es De largo Cada Cada cosa Pero no sé Cuánto es De Pero no sé Si de 17 A ver Ahora mismo Lo vamos a comprobar Y Dos Uno ¡Ah! No Tengo que terminarlo Acá Y 17 Perfecto Igual Lo voy a terminar acá Pero antes Quiero ver Cómo están mis cultivos Mis cultivos Mis hermosos cultivos A ver No Vamos a ir Un rato más Voy a llenar De trigo Los cultivos Y A ver Ponemos caña de azúcar Sí Ponemos caña de azúcar Ahí Perfecto Llamo esto De caña de azúcar Esto no Queda feo Así Vamos a planear Esto acá Vamos a hacerlo así Acá Ven Como por ejemplo Voy a bordear otra vez Esta parte Y Ahora si bordeo Así Sí Perfecto Y acá queda como un drenaje Bien A ver Acá la arena Voy a No Acá se termina el drenaje Acá donde A ver Y entonces Voy a poner tierra acá Quiero que los cultivos Queden hermosos Acá Y A ver Aprendemos todo por acá Pero no No voy a tener espacio Acá ven Acá Lo que termina Acá Uy Ven Estamos dedicados Super a la construcción Ahora Ahora el diablo Con la minería Con el combate Que hoy quería salir De mina Ahora el diablo Con todo A ver Lo voy a poner acá Ay perfecto No No Realmente soy Súper Súper detallista A ver No Ahora acá queda feo ¿Por qué? Todo me queda feo Bueno Voy a dejarlo hasta acá Esta cosa Y después me puedo hacer Otro cultivo Por acá Que sería todo Todo eso Uy Disculpe que grite Y bueno gente Vamos a terminar La campaña hasta acá Den like si les gustó Comenten Compártanlo con sus amigos Suscríbanse para más Y bueno gente Le hablo a su amigo Naruto Y les deseo muy buen día Chau Un beso Un abrazo Un saludo No tengo un ending Uy esto otra cosa Quiero seguir comentando De que no tengo como un final justo Tengo Tengo mi opening Yo digo opening y ending Que se jodan Los que le dicen Diferente manera Que Que no Siempre intento decir lo que pueda Y bueno Eso es ahora Un abrazo Un saludo Acuérdense de suscribirse Y bueno gente Chau chau Le hablo a su amigo Naruto Un beso y un abrazo Un beso y un abrazo